¡Suscríbete al canal! Entendido, 2-5. Autorización de disparo. Cambio. Copiado. ¿Cuál es el plan? Súbete a este hombi y consigue un teléfono satelital. Comunícate con Russell y ve si puede cancelar el bombardeo. Coméntale que aún hay personal militar y muchos civiles en la zona. George y yo iremos por nosotros. Davis. ¿Qué? No dejes que te maten, ¿ok? Sube, tranquila. Hay que detener esas cosas antes de que destruyan la ciudad. Así es, hay que acabar con ellos. ¡Oh, qué horror! Por supuesto, el lobo vuela. ¡Oye! ¡Ven por mí, maldito lobo horrible! ¡Eso quería! ¡No! ¡Ayuda! Necesito un teléfono satelital. Aquí no es seguro, señorita. Tenemos que irnos. Llévenla al camión. ¡Esperen, esperen! ¡Hay una manera de detenerlos! ¡Sí, señores! ¿Russell? Yo me hago responsable. Sí, señor. Despide, doctora. Dígame qué hace aquí. El antídoto funcionó. Davis y George están peleando con los otros dos, pero todavía hay civiles y militares en la zona. Hay que cancelar el ataque aéreo. Hijo, hagamos esto. Te lo cambio. Ok, aquí el corte. ¡George, vente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!